Saludos amigos televidentes de este subespacio, rutas y rincones a través de RNN, canal 27, super canal HD y Dominican View para todos los Estados Unidos, disfrutando y visitando de lugares impresionantes, lugares hermosos con que cuenta la República Dominicana. Me he trasladado una vez más a la provincia del momento, la novia del Atlántico, Puerto Plata, pero me he trasladado un poquito más hacia adelante. Estamos en Sosua, en un hotel, boutique, restaurante, con un concepto único señores, maravilloso. Un concepto que usted tiene que visitar y que tiene que venir para que vea los servicios y sobre todo todas las atenciones que nos ofrecen aquí. Estamos desde la puntilla de Pier Giorgio en Sosua. El mar, impresionante, esta playa maravillosa de Sosua y sobre todo las áreas que nosotros vamos a poder disfrutar de este hotel con un concepto victoriano que usted tiene que visitar. Acompáñeme a hacer este recorrido desde la puntilla de Pier Giorgio en Sosua. ¡Gracias! Amigos televidentes, y nosotros continuamos disfrutando de este su espacio, rutas y rincones a través de RNN, Canal 27, Super Canal HD y Dominican View para todos los Estados Unidos, disfrutando de las bellezas y las bondades con que cuenta la República Dominicana. En esta ocasión, una vez más, me he trasladado hacia la novia del Atlántico, Puerto Plata. Un poquito más hacia adelante está Sosua y aquí pues nos hemos encontrado un hotel con un concepto boutique, concepto victoriano que usted tiene que visitar porque la va a pasar muy pero muy bien. Yo me encuentro con su propietaria, Marisa Tirabasso, quien es de nacionalidad italiana, que se encuentra en República Dominicana y es la propietaria de este hotel, de este concepto tan hermoso. ¡Bienvenida! Gracias, bienvenido aquí a nosotros. Vamos a hablar un poco de este concepto. Estaba diciendo al principio que es un concepto victoriano, pero queremos saber cuándo abren ustedes aquí en Sosua la puntilla de Pier Giorgio. Comienza como restaurante. Comienza como restaurante italiano en 1990 y luego se construí el hotel que es en 1996 y 97. Ok. Vamos a hablar del concepto en sentido general. Dije al principio que es un concepto victoriano. ¿Por qué inspirarse en este concepto para hacer este hotel? Porque el victoriano es el principio del viejo estilo de aquí, de República Dominicana, en la zona norte. Claro que sí. Y vamos a hablar un poco de las áreas. ¿Con qué cuenta la puntilla de Pier Giorgio? Bueno, son áreas hermosas, espectaculares y sobre todo detrás de nosotros tenemos un hermoso el Océano Atlántico. Al lado de la hermosa playa de Sosua también. Háblame un poco de las áreas que ustedes les ofrecen al televidente y al huésped. Bueno, aquí de nosotros hotel ofrecemos el restaurante, la comida italiana y aquí se hacen actividades de bodas, servicios de cumpleaños, actividades de cualquier tipo, de reunión, todas las actividades. Claro que sí, en sentido general. Y estoy viendo, bueno, cuando tú entras te encuentras con una piscina, pero más adelante nos encontramos con otra. Vamos a hablar de estas áreas que son muy demandadas, sobre todo en este tiempo de calor, de verano, en que nos encontramos en República Dominicana y sobre todo para darnos un buen baño. Sí, sí, tenemos la piscina más grande que es para los adultos y luego hay una piscina pequeña con los niños y donde hay una fontana, no sé si es fontana, no sé. Una fuente. Una fuente, en italiano fontana, fuente, entonces donde está el lugar del restaurante. Habla, hablabas un rato, hace un momento de la gastronomía y ahora menciona lo que es el restaurante. Vamos a hablar un poco de la diversidad en cuanto a la gastronomía que ustedes le pueden ofrecer a los amigos televidentes para que vengan a disfrutar aquí en el restaurante La Puntilla de Pier Giorgio. Bueno, el restaurante es la, el restaurante no puedo decir, bueno, es buena y fresco, todo hecho a mano, comida italiana, como yo ya he dicho. Tenemos varios tipos, como lasaña, como ñoqui, como los raviolis que se hace, fettuccine y tenemos el pan, el pan postre, todo hecho a mano, varios tipos de pan. El desayuno para todo el mundo, también de las 8 a las 10 y media para los públicos que pueden venir a disfrutarse la mañana. Claro que sí, hablaba de una diversidad en la gastronomía, pero de la comida italiana, pero en el sentido, estamos en República Dominicana y estamos en el norte. Me imagino que ustedes también ofrecen alguna variedad de platos típicos dominicanos, en este caso, por ejemplo, los pescados y mariscos. Sí, tenemos pescados y mariscos, camarones, tenemos todos varios tipos de platos, langosta, langostino, que es muy rico. Claro que sí, precisamente estamos presenciando justo al lado de nosotros una gran actividad que es una boda y ustedes precisamente este escenario es propicio para hacer muchas actividades. ¿Cuáles actividades pueden ustedes ofrecer aquí en la puntilla de Pier Giorgio con esta vista espectacular del océano? Bueno, cualquier actividad, la cosa más meravillosa es la boda, la boda donde todo el mundo puede soñar, hacer su propia boda en cualquier tipo de escenario. Como cumpleaños también, hay varios tipos. No, y sobre todo que aquí hay diferentes ambientes, hay diferentes ambientes porque la locación es muy grande, sobre todo que hay diferentes para cada cosa, de bodas, cumpleaños. Precisamente, bueno, eso era lo que estábamos hablando precisamente de que es nuestra productora, señores, haciéndonos seña, que estamos presenciando una boda ahora mismo. Bueno, entonces, ya independientemente de todos los servicios que ya tú has mencionado, algo muy importante y sobre todo que el televidente o el huésped se siente súper cómodo es que tú llegas a un hotel, pero que te encuentres independientemente de una gastronomía buena, dormir bien. Los tipos de habitaciones que ustedes le pueden ofrecer al televidente, ¿cuáles son aquí en la puntilla de Pier Giorgio? Bueno, nosotros tenemos varios tipos de habitaciones, donde tenemos la habitación con king size, con vista mar, y tenemos habitación estándar con doble cama, son queen size bed, con vista mar y vista también tropical que se ve la playa. Y también tenemos una suite que es maravillosa, que se ve una vista de la playa Alicia, la pequeña playa natural que se hecho aquí a Susua. Y también, perdón, también tenemos el penthouse, donde es la última planta, sí, arriba del hotel, donde hay dos camas, dos habitaciones con dos camas. Una sala, una sala grande, una cocina y mitad de su, como se dice, la terraza de la mitad del hotel. Claro que sí, bueno, nosotros tuvimos... Donde puede haber la vista de todo el lugar de la bahía de Susua. Claro que sí, sobre todo por la vista impresionante que tiene el penthouse. Pudimos estar disfrutando, bueno, durante la grabación, durante el recorrido y pudimos darnos cuenta de lo espectacular y lo maravilloso que es estar ahí arriba, sobre todo viendo toda la bahía de Susua. Sí, maravilloso, maravilloso. Vamos a hacerles una recomendación final ya a los amigos televidentes que nos sintonizan, tanto aquí en República Dominicana como en el extranjero. A los televidentes de Estados Unidos e Islas del Caribe que nos sintonizan tanto aquí como internacionalmente. ¿Por qué visitar este hotel, La Puntilla de Pier Giorgio? Bueno, porque tenemos un buen servicio y es como, cuando viene aquí es como está a casa suya. Claro que sí, sobre todo por el buen servicio, todo de calidad que ustedes ofrecen aquí y la vamos a pasar bien en familia y sobre todo disfrutando de las bondades y todas las bellezas con que contamos en República Dominicana y específicamente aquí en el municipio de Susua. Estuvo con ustedes, señores Maritza Tirabazo, quien es propietaria de este hotel, La Puntilla de Pier Giorgio en Sosua, un concepto victoriano que usted tiene que visitar. Nosotros seguimos, esto es Rutas y Rincones. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!